Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Un gran saludo para todos ustedes, nuestros queridos hermanos que nos siguen a través de Radio Natividad, de YouTube y de los diversos canales de la diócesis de San Cristóbal Estamos retomando nuestro curso después de varios días de pausa Hemos estudiado los relatos de la pasión, la introducción al Nuevo Testamento, el sacramento de la Eucaristía Y ahora vamos a comenzar con San Pablo Habíamos prometido hacer un breve estudio sobre San Pablo que nos llevará a algunas secciones Comenzamos en esta sección precisamente para introducirnos, para animarnos, para ir conociendo a San Pablo No solamente vamos a estudiar sus cartas, sino también su teología, pero antes tenemos que estudiar un poco su personalidad Este curso lo vamos a compartir entre el padre Edwin Contreras Ramírez Edwin Edesio Contreras Ramírez, quien es vicerector del seminario de Santo Tomás de Aquino, allá en Palmira Pero también es profesor de Sagrada Escritura, licenciado en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma Y mi persona, ya ustedes me conocen, el Obispo de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta Rodríguez Vamos pues a introducirnos, a meternos en el ambiente de San Pablo Para ir conociendo un poco más la Palabra de Dios No olvidemos que la Palabra de Dios no es solamente para leerla, conocerla, asimilarla Sino también para ponerla en práctica, y estamos seguros que con San Pablo daremos un paso muy importante Porque es uno, como ya lo iremos viendo y lo iremos destacando, es uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento Comenzamos pues nuestro curso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Y nos ponemos en las manos de Dios, con la fuerza y la gracia de su Espíritu Sabiendo que vamos a conocer el Evangelio de Jesucristo que nos ha dado a conocer al Padre Lo hacemos también con la intercesión de la Gran Discípula, María Santísima Podemos describir como una aventura el estudio que estamos comenzando Una aventura que nos permitirá adentrarnos en un campo muy peculiar Rico en grandes fuentes del saber espiritual y bíblico A la vez, una aventura que nos obligará a tomar parte en el mundo donde nos moveremos Y que también exigirá que tomemos una posición Difícil será que sea una posición mediocre o de un simple espectador Porque vamos a tomar contacto vivamente con la Palabra de Dios Y con uno de sus mejores exponentes, Pablo el Apóstol de Jesucristo A partir de ahora, les invitamos a tomar parte en esta aventura No vamos a dar una simple información, para eso no necesitamos un curso Para eso con un artículo o una charla o un micro nos bastaría Queremos ir un poco más allá Acompañar la historia de Pablo para descubrir al autor sagrado Acompañarlo para aprender de él, maestro y pedagogo de la fe desde la Palabra de Dios Podríamos decir, adelantándonos, que él fue un aprendiz de rabino judío Para llegar a ser un rabino del cristianismo Por supuesto que en el cristianismo no hay rabino Pero es un juego de palabras para decir que él profundizó la Palabra como estudiante a ser rabino Y luego la desarrolló al tomar contacto con Cristo El gran maestro que lo convirtió a él también en un maestro del Evangelio Esto va a implicar sentir la experiencia del discipulado Él nos va a ayudar a entender que verdaderamente hay otro maestro del cual él aprendió Para que nosotros pudiéramos optar por ser sus discípulos En efecto, Pablo nos ayuda a ser mejores discípulos de Cristo, el Maestro y Señor Es una aventura donde hay muchos elementos que ya conocemos Pero donde de seguro iremos descubriendo muchos otros que nos contagiarán la pasión del autor sagrado por las cosas de Dios Nos toca ahora disponernos, sencillamente, a sumergirnos en el mar de su enseñanza, en la selva de su experiencia Por eso hablamos de una aventura Con la única y verdadera actitud propia de quien se encuentra con la Palabra de Dios Quien tenga oídos para oír, que escuche Esta expresión que se encuentra en diversas partes del Nuevo Testamento Y particularmente en el Apocalipsis Es el principio sapiencial El principio de la sabiduría La clave con la cual podemos leer, aprender, disfrutar y poner en práctica la Palabra de Vida Eterna Pablo tiene una gran importancia en el marco de las Escrituras y en especial del Nuevo Testamento No podemos dudar de la importancia de Pablo Por supuesto que lo primero que determina su importancia es el hecho de ser un autor sagrado Inspirado por el Espíritu Santo Él es un transmisor de la Palabra de Dios Como lo indicará de manera particular en sus escritos Hablará y expondrá el Evangelio del Señor Jesús Él no va a escribir una vida de Jesús Para eso existen, y los hemos encontrado y los podemos estudiar Los cuatro Evangelios Que hablan del misterio de Jesús desde su presencia en la historia de la salvación Pablo va a presentarnos el Evangelio con mayúscula y en singular Es decir, la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Salvador Aunque pueda ser una referencia a alguno de sus datos históricos Por ejemplo, habla de la encarnación en el vientre de una mujer Allá en la Carta a los Gálatas Pablo nos va a presentar más bien el misterio de Cristo El Hijo de Dios, el Salvador Por eso no vamos a buscar en Pablo ningún elemento histórico Aún cuando esté basado en la historia de la salvación En ese Evangelio El Evangelio de Jesús, la buena noticia sobre Jesucristo Pablo nos va a deleitar con su conocimiento Aunque no lo conoció personalmente Sino a través del carisma recibido luego de su conversión El estudio apasionado del misterio del Señor y la inspiración del Espíritu Presenta el anuncio vivo de quien es precisamente la buena noticia por excelencia Es Cristo en efecto Esa buena noticia Y lo podemos ver en Pablo desde dos perspectivas Desde su persona, la persona de Cristo Y su verdad o la palabra Que como ya lo sabemos es una palabra encarnada Es la buena noticia desde su propia vivencia a partir de la conversión Ya nos detendremos un poco de tiempo Varias secciones a ver sobre la conversión Pero no dejemos a un lado Que para poder entender a Pablo Hay que conocer su personalidad Y sobre todo la experiencia de su conversión De esto pues ya haremos referencia Y la estudiaremos Porque es un evento crucial Desde el cual podremos entender toda esa pasión Todo el entusiasmo Y todo el nuevo camino del apóstol Que también quiso ser rabino Pero a la vez Aunque pudiera ser un mero dato estadístico Pablo es quien más se escribe en el Nuevo Testamento Trece son sus escritos Podríamos decir que es el autor sagrado Con más obras en toda la Biblia La figura de San Pablo es excepcional En el marco del Nuevo Testamento El canon neotestamentario contiene 27 libros Y trece de ellos Casi la mitad O anda sobre la mitad Se deben al apóstol San Pablo O al menos son de su escuela Los discípulos recogen siempre las obras de sus maestros Y le dan el último retoque a su pensamiento El apóstol de los gentiles Pablo es un creador de la comunidad cristiana Es un evangelizador No se anuncia a sí mismo Sino a Cristo y su misterio No se cansa de caminar De viajar De crear De pensar Es el verdadero artífice de la obra del cristianismo Pablo es un pastor Pablo es un pastor que escribe a su gente Es un dato que no podemos dejar de lado No es un simple maestro Va mucho más allá Si pudiéramos hablar así Es un maestro que crea escuelas Pero no una escuela que se separa del cristianismo Más bien es un pastor Que anima al conocimiento del misterio de Cristo Y alienta a sus discípulos Y a todos quienes están recibiendo su servicio de guía y pastor Pablo va a transmitir a sus interlocutores El mensaje vivo del evangelio de Jesucristo Desde su oración Bajo la guía del espíritu Los va a animar a profundizar en ese misterio A conocerlo desde la experiencia de una iglesia Cuerpo de Cristo Más aún No les dará una instrucción separada de la realidad O llena de teorías O instrucciones un poco subidas de categoría intelectual Él les escribe A comunidades concretas Y también a personas muy cercanas Como es el caso de Timoteo, Tito, Filemón Lo hace como maestro Pero también como pastor preocupado De sus comunidades y colaboradores Al hacerlo Por los conocimientos adquiridos Incluso en su época de estudiante rabino Va a hacerlo con creatividad Y con su estilo propio A veces en la lectura de sus cartas Nos encontraremos con algunas perícopas O algunos versículos Duros de entender Precisamente por la forma como escribe Pero no significa que sea abstracto O complicado Hay que conocerlo Ya veremos Pablo muchas veces escribe Como habla Como que si se estuviera hablando con alguien Y de pronto interrumpe Para retomar posteriormente la idea Por eso hay que tener muy en cuenta ese estilo Y al hacerlo Cuando escribe Y es uno de los fines de este curso Lograremos algunos elementos Que nos permitirán conocer Y meternos en el inmenso mundo paulino Por eso como lo decíamos al principio Hablamos de una aventura Ahora bien No es un autor cualquiera No es un filósofo No es un historiador Es un autor sagrado No inventa Sino que reflexiona Piensa Contempla Y transmite Y todo ello Bajo la guía inspiradora Del Espíritu Santo Pero por supuesto Con su toque personal El Espíritu Santo No agarra la mano Del escritor sagrado Sino que lo inspira Y orienta Lo que va a decir Pero cada uno después Tiene su estilo Por eso nos encontramos Con diversos estilos En la misma Sagrada Escritura Incluso con San Pablo Cada carta Tiene su estilo A pesar de que tenga El mismo autor Porque no es lo mismo Escribir con la pasión Que le escribe a los filipenses Que a lo mejor Con la atención Con que le quiere llamar O a corregir A los corintios Y no es lo mismo Como le escribe También a un filemón Con cariño Con un interés particular Como también A los otros colaboradores Como son Timoteo y Tito San Pablo Es un genio creador literario Esto también tenemos Que tenerlo en cuenta Sus cartas Exponen desde La paternidad más exquisita La crítica más realista De los miembros Tanto de la iglesia local Como la universal Pablo busca Horizontes Insospechados Por ello es perseguido Encarcelado Ultrajado Amenazado Es un testigo Y es un apóstol Y como todo profeta Tiene un final trágico El apóstol es también Un auténtico evangelizador A partir del anuncio De la escritura La cual conoce Como buen hebreo Y como rabino Creado en la más Pura ortodoxia Porque es educado Por uno de los más Connotados maestros Del rabinismo Gamaliel Por otra parte Y es necesario Tenerlo siempre presente Pablo no escribe Al margen de la iglesia Aunque llegó después Como si se tratara De un aborto Según su propio decir El apóstol Escribe En total sintonía Con otros escritores Del nuevo testamento Es lógico Si se trata De un apóstol De Jesucristo Además de contar Con la inspiración Del espíritu Su conocimiento Acerca del evangelio De Jesús Le llega Desde la misma iglesia La comparte Con la misma iglesia E incluso Cuando se presentan Algunas dificultades Las resuelve Con la misma iglesia Como es el hecho Narrado En el libro De los hechos De los apóstoles Capítulo 15 Pablo No es un autor Aislado Que confronta A los demás Como si se tratara De un líder De una corriente Filosófica Lo importante No es él Como tampoco lo es Ni Pedro Ni Apolo Lo que cuenta Es la verdad Y la unidad Con Cristo Es allí Donde conseguimos El eje principal De su vida Allí En su experiencia De Cristo Nos conseguiremos La razón De la síntesis Que pudo hacer Valiéndose De lo aprendido Como aspirante A rabino Y lo que Recibió Como nuevo Disípulo De Jesús Pablo Fue el más Cristiano De los judíos Y el más judío De los cristianos Esto lo dice El padre Antonio Llamas Vela Un especialista En San Pablo Creyendo Ser fiel A la ley Fue en busca De los cristianos Para reducirlos Y encarcelarlos Pues consideraban Que había traicionado A los ideales De la fe judía Fue entonces Cuando la luz De Cristo Lo cegó Para hacerle Ver la verdad Desde entonces Se convirtió En el apóstol De las naciones No le fue Nada fácil Pues tuvo Que comenzar A convencer Primero A los cristianos Que ya no era Perseguidor De Cristo Sino anunciador De su evangelio Uno de los grandes méritos De Pablo Visto desde la perspectiva Moderna Es el haber comenzado Un movimiento De inculturación Del evangelio De hecho Lo consiguió Y abrió las puertas Para que se continuara Luego de su muerte Al leer Sus escritos Inspirados Por Dios Y escritos Con la pasión Del pastor De comunidades Eclesiales Encontramos Cómo supo Combinar Sus aprendizajes Judíos Y cristianos De hecho Supo Inculturar El evangelio En clave Hebrea Pero sin Despreciar La nueva realidad Que tenía Que enfrentar El numeroso Grupo De creyentes Venidos Del paganismo En este proceso Tuvo que hacer Una articulación De lo que era Su bagaje Cultural Religioso De corte Rabínico Las influencias Que debió Recibir También De los cristianos Vinculados A los Esenios Los aportes De la nueva Manera de ver El misterio De Cristo Que llegaba Del helenismo Etcétera Pero no fue Un sincretismo Lo que realizó De haber sido Un ensayo Sincretista Lo más seguro Es que no hubiera Sido reconocido Como palabra De Dios Pablo No quiso Cordializar Con unos Y con otros Sino exponer El evangelio De Jesucristo Pablo En este sentido Con la luz Que recibió Del Espíritu Santo Supo hacer Del mensaje Del evangelio De Jesucristo Una palabra Viva Al alcance De todos No andaba Con ambigüedades Supo enfrentar A quienes consideraban El evangelio De la cruz Como locura O como escándalo Y a la vez Y a la vez Supo hacer entender Que había Que derrumbar Todo muro De división Ya que la nueva Situación Creada por Cristo Hacía que no hubiera Ni judíos Ni paganos Sino hombres nuevos Transformados Por la muerte Y resurrección Del Redentor Como lo iremos Descubriendo La personalidad De Pablo Es Y no es Compleja No es un juego De palabra Es compleja En cuanto a las Cualidades que posee Su actuación En medio de una sociedad Donde el cristianismo Se expandía Y debía Confrontarse Con doctrinas Diversas Y hasta Contradictorias Pero a la vez No es compleja Es su personalidad Porque es una persona Transparente Ya que nos revela Desde su Complejidad Desde sus características Algo que lo distingue En todo momento Como apóstol Es su identificación Con Cristo Junto con el decidido Seguimiento Que de él hace San Pablo Sigue siendo Un personaje fascinante Sus cartas Abordan Múltiples temas En los que El lector de hoy Puede renovar Sus propias convicciones Ya que la teología De Pablo Está construida En un incesante Movimiento De respuestas A preguntas prácticas Preguntas Planteadas Por hombres Y mujeres Que experimentaban El evangelio Y que eran probados Por él Respuestas De un hombre Movido Por una profunda Caridad pastoral Es el retrato De Pablo Pastor Es el apóstol Y teólogo El judío Y el cristiano Con una manera Especial De hacer la síntesis De lo que Había cambiado Su vida Hay una frase Del teólogo Bruno Francés Que dice En Pablo Hay varios hombres Y es que evoca Toda la complejidad De esta personalidad Tan acusada Por algunos Pero también Fascinante Pertenece Pertenece a dos civilizaciones La judía Y la griega De un carácter Recio No siempre Resulta fácil Vivir con él Cuando la misión Está en juego Pedro Marcos Bernabé Los corintios Y otros muchos Lo supieron Por propia experiencia Apegado a la exégesis Rabínica Nos conduce A veces Por razonamientos Que no acabamos De comprender Y al mismo tiempo Se revela Como un hombre Maravilloso De afecto Desbordante Que celebra Con apasionados Acentos Su amor al Señor Que lo derribó En su camino Su cariño A los hijos Que ha dado A luz En la fe Son muchos Los retratos Que se han hecho De Pablo Muchos estudios Han intentado Ya decirlo Todo Sobre él Y cada día Iremos descubriendo Cosas Nuevas De Pablo Aunque podamos Dar algunos Datos biográficos No resulta Tan fácil Hacerlo De manera completa Para ello Contaremos Con las fuentes Que disponemos Sobre todo De tipo Escriturístico Los hechos De los apóstoles Y sus cartas Sin embargo Podemos Ir intuyendo A través De su historia Y sus escritos Los principales Rasgos De una biografía Apasionante Nos gustaría Poseer Una biografía Científica De aquel Que ha sido El mayor De todos Los misioneros Saulo De Tarso El convertido De Damasco Pero en su vida Las zonas De luz Radiantes Alternan Con rincones De sombra En donde El historiador Intenta Reconstruir Los acontecimientos Sobre los escasos datos Que va obteniendo Por una y otra parte O sobre el conocimiento Del ambiente En el cual vivió El apóstol De las naciones Así por ejemplo Para evocar Su juventud No disponemos Más que de unas Breves indicaciones Que nos ofrecen Por ejemplo El capítulo 3 Versículos 4 Y 6 Al 6 De Filipense O El versículo 35 Del capítulo 22 Del libro De los hechos De los apóstoles Sobre su ambiente Familiar De Tarso Y su formación Rabínica En Jerusalén Gracias a nuestros Conocimientos Del judaísmo De la diáspora De las escuelas De la ciudad santa Podemos Sin embargo Comprender Los años De formación De Pablo Enmarcándolos En el doble cuadro Geográfico En que se desarrollaron Ellos Tarso Y Jerusalén Lo que si es cierto Es la relevancia De su persona Y de sus escritos Así como De su acción Apostólica Para la iglesia Naciente Y para la iglesia De todos los tiempos Por eso Desde el conocimiento Que iremos teniendo De su personalidad Podremos No solo entender La profundidad De cada uno De sus escritos Sino también La proyección Que su persona Y su obra Tienen para todos Nosotros Y en todos los momentos De la historia De la iglesia Veamos un poco ahora La proyección De los escritos Paulinos Ni en el estudio De la sagrada escritura Ni en la teología Ni en la liturgia Ni en la historia De la iglesia Se puede prescindir O minimizar La importancia De Pablo Incluso La historia De la humanidad No puede dejar De lado La figura De Pablo Gracias a él Podemos diseñar Las fuentes bíblicas De toda la teología Del cristianismo Aún hoy Los investigadores Arrojan luces Acerca de muchos Aspectos De la teología Y de la vida De la iglesia Los padres De la iglesia Supieron interpretarlo Y así Fundamentar Sus enseñanzas Pablo A la vez Nos demuestra Como el antiguo Testamento Se cumple En el nuevo Imposible Dudarlo No solo Por el hecho De ser un Rabino cristiano Sino por la forma Como iba Develando El anuncio De los profetas En la realidad Vital De Jesús El Señor Su plena Conciencia De ser evangelizador Lo llevó A la valentía De exponer A tiempo Y a destiempo Como se lo dijo A su discípulo Timoteo El evangelio De Jesucristo Sin dudar Eso sí Sin dudar Además Por su dedicación A las comunidades Supo entender Los aportes Del helenismo Es decir De lo griego A la misma doctrina Que enseñaba Y celebraba Pablo Nos permite entender De acuerdo A lo antes Ya mencionado Como hizo La inculturación Del evangelio En aquel tiempo La religión Estaba mezclada Con la filosofía Y también Con la política Pero el apóstol Era sagaz Y sencillo Sabía hacerse Griego Esclavo Y gentil Era ciudadano Hebreo Por su nacimiento Y también Ciudadano romano Por el sitio Donde nació Tarso San Pablo Hablaba Cada sábado En las sinagogas Occidentales Con la lengua De la Biblia Pero con los Adictamentos También De una nueva secta Llamada cristianismo Que tenía a Jesús Como el Dios Desconocido Esta era Su estrategia Y para no ser Gravoso a nadie Trabajaba No solo Con la dura Tarea del evangelio Sino también Con sus manos El trabajo Que realizaba Consistía En hacer Tiendas Eskenopeyein En griego Del mismo modo Que sus amigos Hebreos Aquila Y Priscila Que fueron Expulsados Por el Emperador Claudio De Roma Según el Testimonio De San Lucas Vamos a acercarnos Al autor sagrado Desde lo que Le es más propio La frescura Del evangelio De Cristo Vamos a estudiar Su mensaje Teniendo en cuenta Su experiencia De Cristo Su ministerio Apostólico Y sus Escritos Elaborados En contextos Muy peculiares Que hemos de tener En cuenta Siempre No vamos a ir Como simples Espectadores Sino también Desde la propia Fe Que ha de enriquecerse Con el contacto Con la palabra De Dios Allí expresada Y proclamada Para ello Con la decisión De introducirnos En el amplio Mundo paulino Vamos a encontrar Un Elemento Muy especial La aventura De la cual Ya hemos Hecho mención Dichas estas cosas Vamos a ver ahora Rápidamente Cuál es el objetivo General El objetivo General De este curso Por supuesto Que el telón de fondo Es el conocimiento Y el enriquecimiento De la enseñanza Bíblica De Pablo Todo esto Se realiza Desde un objetivo General Que pretendemos Cumplir A lo largo Del curso ¿Cuál es ese Objetivo general? Leer Estudiar Y tomar Contacto Directo Con los escritos La vida Y obra apostólica De San Pablo Para Enriquecernos En el conocimiento De su enseñanza Del misterio De Cristo De su evangelio Aplicarlo En nuestra vida Personal Y eclesial Y darlo A conocer Con el dinamismo Evangelizador Que el mismo Apóstol Nos transmite Voy a repetirlo Presten atención Todos El objetivo General De este curso Leer Estudiar Y tomar Contacto Directo Con los escritos Cuando hablamos De tomar contacto Directo Pues con todo Lo que ello Conlleva Incluso elementos Biográficos De San Pablo Entonces Leer Estudiar Y tomar Contacto Directo Con los escritos Con la vida Y la obra Apostólica De San Pablo Para que Para Primero Enriquecernos En el conocimiento De su enseñanza Del evangelio Del misterio De Cristo Aplicarlo En segundo lugar En nuestra vida Personal Y eclesial Y darlo A conocer Con el dinamismo Evangelizador Que el mismo Apóstol Nos transmite A partir De este objetivo General Tenemos unos objetivos Específicos Primero Por supuesto Conocer Por los diversos Medios disponibles La vida Y obra Del apóstol Pablo Pero no Pero no para Tener un conocimiento De cultura General Sino porque La vida De Pablo También Es toda una Lección Que nos Ayuda a Entender Lo que Él predica Segundo Conocer Los escritos Que componen El corpus Paulino Tercero Descubrir La intencionalidad Del apóstol Al escribir Sus cartas Por qué Y para qué Las escribió Conocer el contexto Histórico Cultural Y eclesial En el cual Se escribieron Las cartas Quinto Elaborar Una síntesis De su pensamiento Teológico Sexto Enriquecernos Personal Espiritual Y eclesialmente Por medio De este Conocimiento Octavo Dejarnos Contagiar Del dinamismo Evangelizador Propio Del apóstol Y por último Enriquecer El compromiso Testimonial Y evangelizador De cada uno De los participantes Todo esto Nos llevará A A estudiar Y a A profundizar A meternos En esa aventura Con un camino Metodológico Sencillo Que estará Al alcance De todos Y vamos a tener En cuenta Los siguientes Elementos Primero Vamos a conocer Los elementos Biográficos De Pablo Segundo Vamos a acudir A las fuentes De esa biografía Y de esa obra De Pablo Tercero Vamos a tratar De descubrir La intencionalidad Del autor sagrado No es otra Si la podemos Resumir De anunciar De dar a conocer El evangelio De Jesucristo Cuarto Conocer Los principales Datos Característicos De cada uno De sus escritos Aunque tengan Elementos comunes Cada uno De ellos Incluso Aquellos que son Dobles Por ejemplo La primera carta A los corintios Y la segunda carta A los corintios Si bien tienen El mismo destinatario Son Temas Que No es que se diferencien Pero se tratan De diversa manera Quinto Hacer una síntesis De su pensamiento Valiéndonos De sus escritos Y de las obras Que han estudiado A San Pablo Es decir Hacer una especie De teología De Pablo Sexto Lecciones en vivo Vamos a desarrollar Lecciones en vivo Para ir Estudiando Profundizando Desarrollando Los diversos temas También presentaremos Algunos subsidios Algunas ayudas Pedagógicas Para los participantes Elaboración Y ejecución De algunos cuestionarios Para quienes Lo deseen Y con esto Pues Como ya lo hemos hecho En cursos anteriores Permitirá obtener Un certificado De participación Que será reconocido Por la diócesis De San Cristóbal Por la Universidad Católica del Táchira Y por el Instituto Universitario De Estudios Eclesiásticos Santo Tomás De Aquino Y la participación De los alumnos Mediante los medios A nuestro alcance Para intercambiar Ideas O para poder Responder a preguntas Interrogantes Dudas Etcétera Esto implicará Algunos instrumentos Que ya son propios De cada uno El primero de todos Imprescindible Imprescindible La Biblia Cada uno de nosotros Tiene su versión Pero vamos a trabajar Eminentemente A partir De los textos De la Biblia De Jerusalén Las otras Biblias Católicas Pues no tienen Ningún problema Y hay algunas Biblias Ecuménicas Como la de la Sociedad Bíblica Unida Que tampoco tiene problema Solamente que cambian En algunas palabras Por decisión Del que lo tradujo Pero vamos a partir Y tener muy en cuenta Pues la Biblia De Jerusalén Pero eso no significa Que hay que ir a comprarla Algunos la pueden Incluso Bajar Como se suele decir En aplicaciones En Sea En la En su PC En su Computador personal En su laptop O también En su En la aplicación De sus Intel Teléfonos inteligentes Junto a ello Por supuesto Papel Y lápiz O la computadora Hay algunos que prefieren Trabajar directamente Con la computadora También haremos mención De algunos libros Que podemos ir recomendando Y junto Con la Biblia Que es imprescindible Hay otro Instrumento Que es también Imprescindible Y ese por favor Que nunca nos falte La Biblia Y que nunca nos falte Este instrumento Que es La actitud De apertura De mente Y corazón Para poder Sintonizar Con el mensaje Paulino Y dejarnos Llevar por él Incluso Vamos a tener La posibilidad De Recomendar Algunas películas Ya lo haremos A lo largo De este De este curso Algunas de esas películas Son cortos metrajes Otros son Películas Que tienen que ver Con la vida De San Pablo Y que están En YouTube Le iremos dando Pues la información Correspondiente Y también No se olviden De que Todos los días Vamos a tener Estas clases También colocadas En el canal YouTube De la diócesis De San Cristóbal Que también Pueden ustedes Conseguirlo A través De la página Diosesidesancristobal Punto online Y algunos Subsidios Los iremos dando A conocer Quizá la metodología De los subsidios No va a ser la misma Que tuvimos En cursos anteriores Pero estén pendientes Por todas las indicaciones Vamos pues ya A comenzar A meternos A introducirnos De lleno En esta Aventura La aventura Del mundo Paulino La aventura De San Pablo Y que tengamos Nosotros La misma actitud Que él tuvo Cuando Después de su Conversión Pues Estudió Asimiló Se identificó Y predicó El evangelio De Jesucristo La palabra De Dios Nos encontramos En la próxima Sesión Sección Vamos a Recordarles La manera De comunicarse Con todos Nosotros Tendremos La posibilidad También De hacer Algunos Cuestionarios Para aquellas Personas Que se han Inscrito En el curso Y que Pueden De verdad Verdad Contestar Con su Cuestionario Algunas Preguntas Y Acceder Como muchos Han accedido A su Certificado Algunos Lo necesitan Para su Currículo Personal Otros Porque lo Desean Tener Otros Porque Bueno Es una Manera También Bueno De sentirse Satisfecho De participar En este Curso Estén Pendientes Que Dios Nos bendiga Que el Espíritu Santo Nos siga Acompañando En esta Hermosa Tarea De ser Conocedores De Pablo Y junto Con él Entusiasmarnos Por hacer El Evangelio De Jesucristo Parte de Nuestra Vida De manera Que podamos Decir Como él Lo dijo No soy Yo Quien vive Es Cristo Quien vive En mí Hasta la Próxima Sección Que Dios Nos bendiga Curso Introducción A los Escritos De San Pablo Acceda A todo El Material De las Lecciones En www.diosesidesancristobal.online Para más Información Escríbanos Al correo Electrónico intropablo Arroa Gmail Punto Con